Traigo la sangre caliente por los hechos sucedidos Enfurecieron la fiera y tendrán su merecido El que me busca me encuentra, se lo digo y lo confirmo Un fusil de alto poder ya lo tengo reservado Con sus noventa cartuchos, cargador abastecido Por esa curva que tiene, le llaman cuerno de chivo El nombre de mi juguete es AK-47 Sus proyectiles ya tienen, nombres en tiempo presente Así es que corran culebras, tienen tiempo de esconderse El error que cometieron, agredirá a mi familia Eso nadie lo perdona y se paga con la vida Se cubrieron bien el rostro para hacer su fechoría Demostrando de esta forma que tienen gran cobardía Traigo la sangre caliente, no se me ha podido enfriar Me encuentro bien preparado para el momento de actuar Los tengo localizados, donde los puedo encontrar Ya no daré más detalles, pa' no complicar las cosas Mientras llevaré un encargo de Oaxaca a Sinaloa Lugares que yo frecuento, en compañía de mi escolta La envidia siempre ha existido, si es que te ven progresando Mi trabajo me ha costado, y los riesgos he pasado El que no arriesga no gana, es un dicho comprobado Traigo la sangre caliente, permanente así estará Hasta que cumpla lo dicho, también se refrescará Cuando al fin llegue el momento, del desenlace final Cuando al fin llegue el momento, del desenlace final Música 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 Música